¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, a ver, contanos, Nicolás, algo que trabajaron mucho en Movediza. Sí, el proyecto que hace ya un tiempito, hace dos años, venimos a contarles que se trataban de los Tandilés que se van a llevar adelante en Movediza, en conjunto con el desarrollo social de Tandil. Y, bueno, hemos terminado con estos proyectos, han dado sus buenos resultados y hoy de lo que venimos a hablar es lo que se ha desprendido de aquellos proyectos que son pequeñas cooperativas independientes con el apoyo todavía y acompañamiento del desarrollo social y de la Fundación, pero que ya se están manejando solas, son fuentes de trabajo que se han creado, son aproximadamente 7 o 8 fuentes de trabajo, por ejemplo, la cooperativa textil, que es una de las que está funcionando, y la otra es la de producción de un producto que hablábamos de unos alfajores que le iban a competir a una marca muy importante. Bueno, no lo vamos a competir porque no queremos que pierdan dinero, pero vamos a estar en el mercado de la web. Se puede convivir, se puede convivir ambos proyectos. Y de estos proyectos que realmente, bueno, resultaron muy exitosos porque va más allá también de lo comercial, sino esto de brindar fuentes de trabajo, de dignificar el trabajo y la tarea, se desprende el programa tan creativas. Y acá me va a contar Renata. ¿Qué tal? Sí, comenzó siendo un proyecto de barrio, donde en su momento eran alumnas, ahora son operarias, laburantes, donde las alumnas empezaron a ir motivadas por un aprendizaje personal, y bueno, y ahora estamos en un taller productivo, produciendo masivo, con buena calidad, buenas combinaciones. Estamos hablando de prendas. Prendas, exacto. En realidad, el servicio es confección. Como recién estamos comenzando, la idea es, o sea, el servicio que sea amplio, no solamente quedarnos en una remera o en una chaqueta de chef o de... para el hospital, por ejemplo, para el área de salud, sino ampliarnos. También hacemos bienquería. Estamos como con ganas de trabajar, así que lo que surja lo vamos a hacer y lo vamos a poder resolver también. Bueno, es un grupo de trabajo que... ¿Esto funciona dónde? Estamos, por el momento, en Desarrollo Social, en Arana 1129, en el primer piso. Nos prestaron ese espacio y estamos bárbaros, muy cómodas ahí. ¿Y cuántas personas están concurriendo? Todas, somos ocho en total. Yo estoy como coordinadora y después son siete exalumnas, digamos, siete mujeres que están trabajando. Imagino que esto irá increyendo de medida que vayan los pedidos y trabajos a realizar. La verdad, la importancia del trabajo, del hacer, de, como decíamos, dignificar a la persona a través del trabajo, ¿verdad? Exacto, y aprender un oficio, que es algo que se había perdido. Si alguien está escuchando y quiere incorporar, ¿se puede? Por el momento no estamos incorporando. La idea es que el día de mañana, a partir de la producción masiva que se va a ir realizando, obviamente se va a necesitar la incorporación de más mujeres al taller. Y la idea es que esas mujeres que se incorporan al taller, entren o se incluyan de la misma forma que las mujeres, sin saber nada, para poder aprender. Hoy no tenemos más tiempo, pero yo los invito a que la próxima vengan con algunos de las chicas, en este caso, que están trabajando, los que están haciendo los alfajores, que vengan y nos cuenten y nos muestren también este trabajo, porque así como estuvimos en el comienzo, nos gusta ir viendo cómo se va desarrollando una tarea fantástica. Quedamos fuera de cámara, Lidia Ruiz y Lidia Maltempo, que les agradecemos, pero bueno, por una cuestión de espacio, no tenemos más lugar. Chicos, les agradezco y los esperamos. Bueno, para que vengan con las producciones, ¿puede ser? Volveremos, volveremos. Estuvimos con Nicolás Abanda y con Renata Intelizano, bueno, Fundación Pachacamac.